¡Suscríbete al canal! 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 Voy, 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 voy ¡Calla, hombre! Me voy a poner a recargar ahora, así que yo Voy por la sala de todos ustedes, ¿vale? Voy a intentar a ver si puedo hacerlo Porque creo que queda justo en la línea, ¿no? ¿O estamos dentro? ¿Está dentro? Pero vamos, tengo tres botiquines de todos modos ¿Me dará tiempo? ¿Quita esto mucho? Eh, sí, es de las últimas que quita, eh Voy a intentarlo, ¿no? Me la juego y ya está Bueno, quedan tres, ¿verdad? Bueno, es que esto... Bueno, ¿se la han suelto o no? Bueno, ¿te has tocado o qué? Mmm... Reviveme Yo voy a intentarlo, tío Esta escopeta me viene de muerte Reviveme Vamos a ver, ¿cuánto quita? De cinco en cinco, eh Cinco, 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 dale, dale, ya, 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 ya Corre, corre ¿Me da tiempo o no? Me mata No me da tiempo a volverme No me da tiempo, no me da tiempo, me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo Cogerlo en brazos y tirarlo a la tormenta En plan para la zona Corre, corre, Gonzalo Queda uno, eh Gonzalo, déjale las escopetas esas, David No las vayas a coger tú Y toma, dos mini tengo No, no, déjalo Si lo he soltado a propósito Dame un bote Gonzalo, tú vas a coger los dos botequines Voy a darle uno al David David, te voy a dar batería ahora, ¿vale? Tengo 100, digo Queda en 4 Creo que es un bot, eh Si, es un bot, es un botardo, eh Tiene que ser botardo seguro Tío, me ha caído la partida así, hermano ¿Y cuánto tiene el chavalito chico? Gonzalo, ¿cuántas kills lleva tú? Ahí tenéis batería y tenéis bolas ¿Pero kill lleva tú, Gonzalete? No me lo puedo creer, tío Lleváis 18 kills en todo, eh Esto es un botardo, vamos Dale guas, dale guas, eh Dale guas, un botardo, eh Con lo digo No lo mate, pero te voy a hacer al niño, hombre Que te hay que matar el último Gonzalo, matalo tú Venga, me pone, me pone Venga, venga Venga, vántalo Toma Que me va a tirar, tío Chocala Recuento de kill Porque le voy a decir una cosa Davide, aunque tú me digas a mí Que los que hemos coido eran todos botardos El último cuadrón me lo he cargado muy borde No, el último cuadrón no era bot, eh